¿Se acuerdan que les dije que los chicos de Blackview cada vez que lanzan un nuevo producto me sorprenden sobre las cosas que pueden llegar a hacer? Voy a extraer ese fragmento para repetirlo con este. No corran, no se me vayan, a menos que quieran ir al link de compra abajo en la descripción porque saben que siempre tienen fuerte lanzamiento, pero banquen porque todavía no les comenté que no es un teléfono indestructible, o sea, es un teléfono que vos podés usar normalmente caso no te gusten los indestructibles, como un teléfono premium, literalmente, porque sí, es un teléfono premium el Blackview A200 Pro. Después de la intro te cuento todo. A ver gente, te tengo que contar sus especificaciones, pero primero te tengo que comentar la oferta. Yo sé que por ahí escuchas el precio y a lo mejor por ahí decís, che capo, pues me puedo retirar tranquilo, yo en mi pobreza me necesito, no. Bueno, te voy a contar el precio, ¿sí? Pero solo para que lo tengas en cuenta porque tiene especificaciones resarpadas. Igual, ojo que el precio es lanzamiento, como todo. A ver gente, este teléfono, el A200 Pro, tiene un precio en AliExpress, link abajo en la descripción. De hecho, va a tener un periodo en el cual va a estar este precio, así que te recomiendo que lo agregues y después cuando empiece esto, vayas a comprarlo de 200 dólares, que es hasta agotar las mil unidades o hasta que se termine la fecha, claramente. Pero ojito al tema, porque esto me lo anoté bien por acá. Este teléfono va a tener de regalo los AirBuds 4, solo hasta agotar las 200 unidades, hermano. Todo eso en el link te voy a dejar abajo en la descripción. Y ojito, porque esto tiene una fecha del 21 al 27 de agosto, o sea que son 6 días en los cuales va a durar esta oferta. Entonces, ¿qué es lo que tiene este teléfono que lo hace ser bastante bueno? A ver, supongo que igual te hice una introducción perrona para que veas un poco de qué clase de producto te estoy hablando, así que creo que la aclaración de salir corriendo no sumó tanto. Pero bueno, vamos a ver cómo voy a editar este vídeo. Es premium. Vamos a arrancar por eso. Sabemos que los teléfonos premiums, cuando se habla de premiums, es porque tiene la pantallita curva, toda la parte de atrás curvada, tiene un diseño trabajado en cristal, tiene un diseño trabajado en metal, que realmente va a sentar muy bien en la mano. Y por lo que se ve, justamente es el caso. Por ahí será una especie de Huawei, por cómo se ve el diseño. Pero realmente ahora, al menos en esta ocasión, estamos con un diseño sumamente diferente. O sea, no es el mismo que veníamos viendo. Bueno, ustedes saben que yo, teléfonos de Blackview o el canal, he traído varios, entre los cuales de forma tangible he traído al N6000, y también al 5300 Pro, que lo tengo por allá dando vueltas, que realmente son teléfonos súper diferentes a estos, son súper robustos. Este no. O sea, si no te convencieron los teléfonos robustos, yo creo que esto te debería convencer. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre potencia, gente. Este teléfono es un gama media clavado. Blackview compró no sé cuántas unidades del Heliogeno 29 y la está empezando a mandar a todos los teléfonos. Y no es una mala decisión, honestamente. Primero, tomando en cuenta el precio. Y segundo, tomando en cuenta que el Heliogeno 29 realmente es un chip que está clavado en la gama media, siendo 4G, sin necesidad de tener un precio más elevado, porque no hay 5G, que está muy bien, o sea, no tiene ningún problema este chip para el uso de FAULE. Nunca he tenido problemas, de hecho, yo sigo con el N6000, usándolo de teléfono secundario. Y las veces que me lo llevo al gimnasio, las veces que me lo llevo a algún lado para utilizarlo, simplemente como un teléfono normal, cumple, nunca se ha trabado. Y encima la gente de Blackview sabemos que saca la casa por la ventana cuando se habla de almacenamiento, porque tiene 256 GB de almacenamiento interno, tiene 12 GB de memoria RAM, y si te parece poco, por ahí suena un poco marketinero, pero bueno. Tiene 12 GB más de software, el cual le puedes agregar vos a través de justamente el sistema, software, sinónimos, ¿sí? Para duplicar la cantidad de RAM. Y caso te disguste, hay espacio para una microSD. Ahora, ¿qué onda con las pantallas y cámaras? Bueno, la pantalla en realidad. A ver, gente, la pantalla de este teléfono para arrancar es un display OLED, por eso es que es sumamente curvo. Es un display de 6,67 pulgadas, tiene una resolución Full HD+, tiene sonido estéreo, y sus cámaras realmente están muy bien, hermano. A ver, cámara número 1, es un sensor de 108 megapíxeles, precisamente es el HMX de Samsung, que tiene un sensor gran angular de 8 megapíxeles, que ok, acá lo tenemos, tómalo, déjalo, y el frontal de 16 megapíxeles, que se van a encargar de potenciar tus cámaras. Es más, de hecho, hay un video de Blackview donde hace una comparativa con una cámara de Sony. Claro, en un momento de seguido sí se ve un poco que, a veces en un momento, la cámara de Sony es mejor, pero se nota que está casi a la altura con el tema del post-procesado por el Arcsoft Lane que tiene Blackview, que realmente mejora bastante la calidad de las fotos. De hecho, hace muy poco tiempo que había probado el Blackview 5300 Pro, con una cámara solamente de 13 megapíxeles, y ha sido un laburo excepcionalmente bueno, y este con una cámara de 48. Me gusta bastante el laburo que hace, dentro de todo, no la pifea tanto, y sabemos que va a tener un muy buen resultado, y más todavía, porque estamos considerando que este teléfono no es un teléfono normalito, o sea, es premium y busca serlo, por lo que el procesado de cámara debería ser muy bueno, y encima de todo esto, graban 2K. Por el resto, tenemos una batería de 5050 mAh, sí, cuenta, hay que aclararlo, con un cargador que incluye en su caja de 66 watts. Ahora, volvemos al principio. Todo esto vale 200 dólares, te incluyen los auriculares y son las primeras 200 compras, y tenés tiempo para rato para poder comprarlo. Bueno, no es un retiempo, son 6 días, pero te dejo este video para que estés atento, y sepas que, tu ki, después se va a venir este teléfono cuando lleguen esos días. Así que, te dejo el link de comprar con la descripción, realmente me parece un teléfono impresionante, que sin lugar a dudas, deberías dar una chance si tenés la posibilidad de poder comprarlo, porque, incluso por 200 dólares es muy complicado conseguir un teléfono con este chip. Recién tenemos, si hablamos de marcas chinas, Xiaomi con el 11S, que vale mucho más, o el 12S, que es básicamente lo mismo. La verdad, no sé qué opinan ustedes. Como siempre, los leo en los comentarios, trayéndole cosas nuevas. Así que, creo que me digan qué opinan, hermanos. Yo los dejo por acá, me voy a leerlos. Nos vemos.